Después de leer hasta el sobre Ya no me queda ni un ápice de amor Alma de azogue Sin solidez, sin sentido, sin color Bueno, pues aquí tenemos lo que es un supermercado ecológico Con cerca de dos milita referencias Una tienda de 250 metros cuadrados Puedes encontrar absolutamente todo lo que la gente necesita Tanto la despensa como la nevera de su hogar Frutas, verduras, cereales, harinas, bebidas Bueno, básicamente todo Pasando por carnes, embutidos Toda la alimentación Luego a su vez también una parte importante De productos de cosmética, cosmética ecológica Productos de limpieza, una parte de fitoterapia Bueno, yo creo que un medio de producto Que realmente la gente que quiere consumir de forma saludable Pues lo tiene todo a su alcance, ¿no? Aquí os dais todas las facilidades para seguir esta Esta filosofía de vida Un poco de cuerpo sano en mente sano O mente sano en cuerpo sano Correcto, en nuestro hogar Mente sano y cuerpo sano Y al final yo creo que más que Sí, un estilo de vida Pero también una tendencia, ¿no? Es indudable que cada vez que estamos más sensibilizados Con saber lo que comemos Con alimentarnos de forma más sana Y bueno, realmente yo creo que hay que dar Una oferta buena, ¿no? A ese tipo de público Y cada vez en mayor medida Demandas de los productos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer Y también dar a conocer un sector Que yo creo que todavía es un gran desconocido en España, ¿no? Pues nada, David Si nos quieres enseñar alguno de estos productos Que tenéis por aquí en Terra Vitaes Damos la oportunidad ¿Qué nos enseñarías? Bueno, te voy a enseñar por ejemplo La parte de frutas, verduras Tomates, ecológicos Pimientos Puerros, brócoli, zanahoria Bueno, al final indudablemente Productos que a nivel visual No son como los convencionales Tan bonitos Pero realmente son productos Muchísimo más saludables de la tierra Y que realmente la gente cuando los prueban Algo tienen porque sin duda enganchan Pues nada, muchas gracias por habernos enseñado Terra Vitae Y nada, invitar a toda la gente Que quiera pasarse por aquí, ¿no, David? Aquí, cuando quieran Aquí disponen de todo lo necesario Para valentarse de forma sana Así que aquí estamos Tiempo de contestaciones Siempre admitiendo un resquicio de pesar Síndrome hastío No, 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 no